Los medios de comunicación son un aliado para que los ciudadanos conozcan las propuestas de los candidatos que aspiran a un puesto de elección popular durante este proceso electoral 2018. Por esta razón el sistema jalisciense de radio y televisión refrenda su compromiso con la audiencia de informar con objetividad y equidad, por lo que en colaboración con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se impartió al personal de C7 Jalisco un curso de actualización en materia electoral. Me parece que ustedes son una ventana que le permite a la ciudadanía conocer qué se hace en el instituto y de qué manera se trabaja para que el día primero de julio ellos puedan tener una boleta a través de la cual puedan decir quién los va a gobernar y quién los va a representar. El presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz-Cross, reconoció el interés de C7 Jalisco por brindar a su personal los conocimientos electorales que fortalecen el ejercicio democrático. Esta apertura que nos dan tiene que ver mucho con su director y con la visión del director. Me parece que Alberto Mora es una persona comprometida con la democracia y a partir de ello es que nos facilita esta herramienta para que ustedes primero tengan la oportunidad de conocer los límites de su actuación y para que en contrapartida ustedes se sientan tranquilos y puedan salir a hacer la cobertura que nosotros necesitamos. El director del Sistema Jaliciense de Radio y Televisión, Alberto Mora Martín del Campo, señaló que los ciudadanos pueden tener la certeza de que C7 Jalisco será una plataforma informativa que presentará sólo las propuestas de los candidatos a fin de que los ciudadanos obtengan los elementos necesarios que les ayuden a tomar una decisión informada. Para el sistema jaliciense de radio y televisión es muy importante tener todos los elementos que nos permitan convertirnos en este proceso electoral que está en curso en la plataforma de acceso a la información y a las propuestas que los ciudadanos necesitarán para tomar sus decisiones. Una parte fundamental para nosotros ha sido el tema de la capacitación. El equipo del sistema jaliciense de radio y televisión no pierde la oportunidad de actualizarse y de obtener las herramientas de parte de las instituciones responsables de este proceso. Tal es el compromiso de C7 Jalisco que ya se prepara para llevar a las pantallas de nuestra audiencia los debates que se generen entre los candidatos a gobernador y diputados. Tendremos la oportunidad nosotros de convocar a los participantes a las elecciones en este proceso electoral y sin lugar a dudas la plataforma de C7 será la plataforma donde las audiencias podrán estar informados y podrán escuchar las propuestas de los distintos participantes en la elección que está en curso. Luis Anís Salazar, C7 Noticias.